El baile me relata, tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me relata, tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la tuyama Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la tuyama Tu sabes que el baile me relata, tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava, mi negrita, porque yo me voy a la tuyama Tu sabes que el baile me relata, tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava